Este verano no te quedes sin hacer nada, ven a entrenar al mejor gimnasio de Gómez Palacio Durango, Steel Gym. Abrimos desde las 5 de la mañana con clases desde las 6 am, spinning, baile, zumba, TRX, crossfit, rib trainer, natación, pesas, aparatos, baile fitness, caminadoras, insanity, box, elípticas, escaladoras, remos, pilates, zumba acuática, aqua aeróbic y mucho más. Pronto dos sucursales más cerca de ti, Steel Matamoros 636, teléfono 723-3077, Steel Malakita 715-3436 y en Steel Allende 1133 Sur, Colonia Centro 714-4717. Recuerda, 57 pesos a la semana, 114 a la quincena y 228 al mes. Somos los mejores, Steel Gym Mixto. La conocí caminando por un... ¡Suscríbete al canal! Gracias.